Solo 269 de las 887 mujeres presas en Honduras cuentan con una condena, es decir el 30.3% según cifras divulgadas recientemente por representantes de la Alianza por los Derechos Humanos, que aglutina a tres organizaciones. Del total de mujeres recluidas en cárceles hondureñas, 20 son extranjeras, 13 de las cuales están condenadas, señalaron expertos del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus familiares. Según las estadísticas la mayoría de las mujeres ahora van a las cárceles por involucrarse en asuntos de narcoactividad principalmente y extorsión, y eso porque por la falta de oportunidades para trabajar y para estudiar que tenemos en el país por la discriminación que hay en contra de las mujeres. Representantes de la Alianza por los Derechos Humanos piden al Estado hondureño y la sociedad civil que presten mucha atención a las condiciones que afectan a las mujeres en el país, para evitar que más féminas sean recluidas por involucrarse en asuntos de narcoactividad. Asimismo, los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que en Honduras, las reclusas vivan en cárceles con sus hijos menores de edad. Causa mucha conmoción la forma en la que ellas demandan al Estado la visibilidad de ellas como personas privadas de libertad, ya que sienten que las políticas que el Estado ha implementado van encaminadas más al sexo masculino que al sexo femenino. Nosotros miramos que el Estado pues no ha presentado hasta la fecha algún proyecto que vaya tendiente a remodelar o edificar un centro penitenciario exclusivo para privadas de libertad, donde se vean satisfechas en todos sus derechos y necesidades básicas. La Alianza por los Derechos Humanos de Honduras señala que es responsabilidad del Estado implementar políticas y proyectos orientados a prevenir el delito y alcanzar una justicia restaurativa. Además demandan que se haga una separación de los presos por sexo y edad y se implementen verdaderos planes de rehabilitación y reinserción.